¡Suscríbete al canal! Juan Carlos Bagarto, deme el queso Ya sabe tres años con las sobras No quiero saber si la torta la hizo con miel Yo sé que usted, mujer, caliente me va a gritar ¡Mierda, carajo, che! ¡Puesto número veintiséis! ¡Empalagate, Teté! Yo necesito descargar Imbucar cualquier agujero Necesito descargar Y quemar más en el fideu Eu preciso colocar O muñeco en una mulata Enterrar esta bachata De dorar con cuatro patas He sufrido un engomasao Necesito la chucha para embomasao Eu preciso Jeff Viva O es que un pete a paso ¡Puesto número ocho! ¡Disfruta lo que es la tarola! ¡Mirá, Tito, Nueva York ¡Mirá, Rubia es de Nueva York! ¡Está re joya, fiera! ¿Le gustará el regalo que le traemos los gringos? ¿Pero cómo no le va a gustar? Si son jamón del medio, son un flash ¡Morre, sija! Katy, Petty, Cookie, Jolly Trabás de Godoy Travesaño perfumado que a veces le doy Dan envidia sus linternas Que cuelgan entre sus piernas Katy, Petty, Cookie, Jolly Trabás de exportación Es como una flor el tuje roto de Petit Ella es un titán Juega en Arsenal Ay, cómo me gustan las sonrisas de Katy Es Dolores Trull Pero con su hogar Reviciosas criaturas perfumadas Por diez pesos se la mandan bien dobladas Por eso si usted quiere venir a Godoy Cruz Está en la esquina Dónde hay Poca Roo ¡Ey puerto número uno! ¡Caramelo relleno! Xobie, allá habrán Tomando azones en las islas Gaiman Xobie, Xobie,�obie allá habrán Tomando helado en un cajamarán Xobie, Xobie,Xobie allá habrán Hace la plancha en el medio del mar ¡Gracias!